Viví un sábado diferente en Canal 9. A las 6, las primicias son implacables con Susana Roca Salvo. A las 8 de la noche, vení a pasar tu mejor sábado con Diego y Zaira. A las 10, disfruta un clásico imperdible, TBR, con Gabriel y Pablo. Y desde esta semana a la medianoche se suma Ernestina Pais en estéreo. Con Solange Abraham. El sábado, pasalo en el 9. El sábado, pasalo en el 9.